Te pusiste a decir que mi amor no te servía Te pusiste a decir que mi amor no te servía Y comparemos la familia para ver la mejoría Y en honrade si no quiñan gana la tuya o la mía Y esto le gusta a los doctores Fabio Amariz y Jesús Peñaranda Recuerdo que ayer dijiste que no me querías por negro Recuerdo que ayer dijiste que no me querías por negro Y cuando quise no quisiste, ahora que querés no quiero Cuando quise no quisiste, ahora que querés no quiero Y pasa tu guayabo triste que yo lo pasé primero Música He sabido que esa negra por allá Me está esperando He sabido que esa negra por allá Me está esperando Y el que espera y desespera Le toca morir penando Y el que espera y desespera Le toca morir penando Y una pena y otra pena Hacen lástima a un guayabo Música Y el que espera y desespera Y el que espera y desespera Música Música